Buenas, buenas, buenas. Hola. Espero que no extrañes el alturado servicio de tu casa. Mi ex casa, dirás. Ahí está. ¿Qué tal? Bueno, no soy muy buena en la cocina, así que te preparé este cafecito. Espero que te guste con mucho amor. Eres una lindura. Está buenazo, riquísimo. Me encantaría llevarte a una rica cafetería, ¿no? Para que desayunes. Pero la verdad es que estoy, no sé, como angustiada, traumatizada después de lo que pasó con tu mujer. Ah, mi ex mujer. Me encanta estar contigo. Lo único que me falta para estar completamente tranquilo es arreglarme con mi hija. Seguro que Lola está muy furiosa contigo. Sí, lo sé. Por eso necesito verla, hablarle. Yo sé que con el tiempo ella va a entender. Todo se va arreglando, estoy seguro. Yo que tú no estaría tan tranquilo. No sé, no sé cómo va a reaccionar la familia. Y acuérdate que la vez pasada trataron de sacarte de la empresa. Que lo intenten. No creo que puedan hacer nada ahora. La verdad es que lo del ropadejero solamente se te ha podido ocurrir a ti. La verdad que no. No, pues. Hasta aquí no te vas a reír. Esto no es gracioso para mí. Ya, perdón. Ya. He tenido que recurrir a esto para humillar a esa casquibana. Pero la verdad de todo es... Perdí. Lo perdí todo. Miele, nunca te había visto aceptar una derrota. No. Me toca aceptarla. Acaba de fallecer la amante. Y Pascal ya se está metiendo con otra mujer. Dime, dime, dime tú. No me quiere, no me quiere. Pero mejor. ¿Cómo va a ser mejor? ¿Para qué quieres un hombre así a tu lado? Un hombre que no te quiere, que no te ama, que no te respeta. Y sobre todo que te engaña. Ay, no, si ese... Ay, Pascal es... Es una hipócrita. Será una hipócrita, pero es mi esposo, Martina. Pero dime una cosa. ¿Qué cosa? ¿Tú quieres estar con él porque lo amas o por el qué dirán? ¿Qué importa? ¿Eso importa? ¿Eso es trascendente? No interesa, no me importa. El tema acá es que me voy a quedar sola, Martina. Completamente sola. No, no digas eso. Tú eres una mujer inteligente. Además, mírame a mí. Yo... Yo conseguí a una persona maravillosa. Bueno... Martina, Martina, tú y yo somos completamente diferentes. Jamás estaría con un pelagatos como estás tú.